El divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto comenzaron a confirmarse varios rumores que rodeaban a la expareja presidencial como el hecho de que, supuestamente, Peña habría escogido a Angélica Rivera de entre varias famosas como estrategia para ganar la presidencia. Lo anterior fue revelado por la periodista Sanjuana Martínez, quien en su libro Soy la dueña, 2016, dio a conocer que Angélica fue solo una opción entre varias actrices elegidas especialmente para Peña. Aunque no se ha dado a conocer la lista completa de las actrices propuestas, se asegura que entre ellas figuraban Lucero y Galilea Montijo. Lucero conocía el asunto, pero finalmente decidió que no la contemplaran como posible esposa. Galilea Montijo fue descartada debido a su estatura, pues era demasiado alta para Enrique. Asimismo, su pasado, cuestionable en un table dance la dejó fuera del supuesto casting. De acuerdo con la investigadora, Angélica fue quien cumplía con los requerimientos e intereses de Peña, además, era toda una estrella gracias al éxito de la telenovela Destilando Amor. En el negocio estuvo involucrado el entonces directivo de Televisa, Emilio Azcárraga. San Juana también explicó que, a pesar de que en un principio la figura de Angélica Rivera gustó a los mexicanos, todo se volteó cuando se hicieron evidentes los lujos que Angélica y sus hijas recibían sin razón aparente, hasta llegar al colmo de la llamada a Casa Blanca. La pareja perfecta debería ser investigada y procesada. Su historia de mentiras y simulación, es también una historia de saqueo, de robo al erario, de excesos, de corrupción, finalizó San Juana Martínez. Con información de Diario Basta, y el diario de Yucatán anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.